Amigo, ya hace tiempo que perdí las ganas de pasar por los caminos. Amigo, solo me queda recuerdo de aquella noche cantando contigo. Amigo, no me digas que no siente la llamada del tamborilero, pregonando que ya salen las carretas y tú que siempre eras el primero. Y mi chiquilla me ha dicho que aunque me ahogue la pena, que mi mujer irá conmigo guiándome en la arena. Pobre del rocío y pobre caer que la pierda, que ya en el cielo te alumbra como si fuera una estrella. Y partió con solo una manta y llorando tras la carreta, recordando aquellos años en los que no faltaba ella. Y volvió a entrar en la ermita y a plantarse junto a su reja. Y rezando solo decía, ¡Ay, Rocío, te la tuvieras! No sé por qué me echó a caminar, si me falta la que me daba fuerza, la que cuando llegaba el mes de mayo venía por las rayas de promesas. No sé por qué camino ella irá ni qué vestido lleva de flamenca, pero lo que seguro yo sí sé y es que vive la maris más eterna. Y mi chiquilla me ha dicho que aunque me ahogue la pena, que mi mujer irá conmigo guiándome en la arena. Pobre del rocío y pobre caer que la pierda, que ya en el cielo te alumbra como si fuera una estrella. Y partió con solo una manta y llorando tras la carreta recordando aquellos años en los que no faltaba ella. Y volvió a entrar en la ermita y a plantarse junto a su rea. Y rezando solo decía ¡Ay, rocío de la tubera! Y partió con solo una manta y llorando tras la carreta recordando aquellos años en los que no faltaba ella. y volvió a entrar en la ermita y a plantarse junto a su rea. Y rezando solo decía ¡Ay, rocío de la tubera! 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 ¡Ay, rocío de la tubera!